El empleo en general en la Argentina, lo ha dicho el Presidente, lo hemos dicho el Ministro Triaca, lo hemos repetido muchísimas veces, está en una situación de estancamiento hace 10 años. El empleo registrado tiene 6.200.000 personas y no se mueve de allí, sube un poco, baja un poco. Pero en esto tenemos que tener la convicción de que el empleo, una de las variables que necesita para crecer es la empleabilidad. O sea, nosotros en este momento tenemos la responsabilidad de estos consejos sectoriales de garantizar que estamos formando a la gente para lo que demanda la industria. Hoy habrá menos demanda, mañana habrá más demanda, porque esto es una responsabilidad con las personas de darles empleabilidad y de las empresas de aportar personas con empleabilidad. Y en lo que hacen las personas, hay algunas áreas de la formación que hoy están muy bastardeadas. O sea, hoy cualquiera saca una oficina y dice formación informática. Y hay mucho de engaño. Entonces, este consejo, una responsabilidad que tiene es de garantizar que cuando una persona va a recibir una formación informática certificada por el Ministerio de Trabajo, le estamos dando algo que tiene el consenso de las empresas y los sindicatos, que es lo que él necesita como competencias. ¿El sector de la tecnología y la informática también está siendo golpeado en la Argentina hoy en este momento de dificultades? ¿Qué es lo que han planteado acá? ¿Si hay demanda de mano de obra? No, en un país complejo, en una situación de salud, todo cuerpo en un momento de algún nivel de complejidad de salud está impactado en todas las líneas. Ahora, obviamente que la informática es una línea imposible de frenar porque, de hecho, la informática como formación no va a ser solamente para la gente informática. Hoy tenemos un gran desafío de informatizar toda la mano de obra. ¿Entiende que entonces es un sector que permanece bien, estable? Va a sufrir los avatares que van a surgir todos los sectores en el corto plazo. A nivel de paritarias, digamos, ahora con el nivel de inflación, ¿qué hay? ¿Qué expectativas se van a retocar? ¿Cómo están negociando con los sectores? Cada sector lo está haciendo dentro de las pautas fijadas que implican la posibilidad de replantear los valores en función de la evolución de los costos del aumento de la inflación. ¿Y creen que van a ser meses conflictivos? La vida cuenta en los gremios que se abrieron. Hablamos en diciembre y lo vemos. Pensamos que los actores sociales van a tener la madurez como para poder compartir la problemática que tenemos que afrontar.